No esperes a que todo cambie, sigue avanzando de adelante y triunfarás El rumbo a tu hora lo defines, la realidad es lo que persigues, hazlo ya Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir Vence todo aquello que detenga La constancia de nuestro recuerdo, sobre todo para las familias que han sufrido la pérdida de una mujer víctima de la violencia de género y haciéndoles llegar nuestro apoyo y nuestra solidaridad También queremos reconocer el trabajo y dar protagonistas a mujeres cada vez más numerosas que integran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Una profesión hasta hace muy poco minoritaria Concluyendo y en nombre de la asociación, quiero deciros que no a la manipulación partidista del movimiento feminista Ni a su instrumentalización política No podemos permitir que se esté enfrentando a mujeres de diferentes ideologías que hemos trabajado juntas por los derechos de la mujer muchísimos años y que ahora están intentando enfrentarnos El trabajo que hacemos puede ser tan bueno, mejor, igual que cualquier otra asociación feminista Que cualquier otra asociación que esté defendiendo las libertades y los derechos de la mujer Pero lo que no queremos es que nos instrumentalicen Dicho esto, no queremos políticas demagógicas y de escaparate Hay que seguir trabajando para conseguir igualdad de salarios para las mujeres como medio para la independencia económica Mayor participación de las mujeres en consejos de administración Corresponsabilidad, que es una palabra que se utiliza poco Pero que hasta a las mujeres nos cuesta hacer corresponsables a los maridos, hermanos, hijos Porque nos es más fácil a veces solucionar las cosas que hacerles corresponsables Eso es también culpa nuestra y hay que aprender a hacer esto Queremos creación de más guarderías públicas para facilitar esa conciliación Y adecuación de horarios escolares, flexibilización de horarios de trabajo Aumento de las pensiones de viudera, asistencia real a las personas dependientes Y recursos económicos suficientes para llevar a cabo las medidas para erradicar las violencias de género También hay que movilizarse y tenemos aquí a bastantes medios de comunicación Y no quiero dejar pasar esta ocasión porque pocas veces tenemos una asistencia de medios como hoy Que hay que conseguir que los medios promuevan la aparición y la contribución positiva de las mujeres en la sociedad Dando visibilidad al talento de las mujeres en el mundo empresarial, técnico, científico y cultural Con esto concluyo y voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa Tenemos con nosotros nuestra secretaria general, joven empresaria y efectiva Y que nos ayuda muchísimo y siempre está trabajando por los derechos de la mujer Tanto en el ámbito empresarial como de la asociación Nos va a dar una pincelada del manifiesto que ha elaborado la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad Lo has reducido un poco porque es bastante largo Entonces yo os dejo con María Rivas y luego os iré presentando a las otras personas de la mesa Muchas gracias Tenemos un coro muy bonito Gracias Tienen que demostrar lo que son Ante todo agradeceros vuestra presencia Ante todo agradeceros vuestra presencia y paso a leer la lectura del manifiesto enviado por la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad En el cual hemos participado Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Todos los años, en torno a estas fechas, algunas personas se preguntan si es necesario celebrar una tradición de menos de 90 años En pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo Desde Mujeres en Igualdad, nuestra respuesta es totalmente positiva y que me vean las del fondo Queremos celebrar, debemos conmemorar y necesitamos reivindicar El 8 de marzo es un día que evaluamos y reconocemos los avances que se han producido en ámbito de la igualdad de mujeres y de hombres El mayor cambio social que se ha producido en el siglo pasado fue la revolución de la mujer Las mujeres nos hemos incorporado a la vida pública y profesional Sin olvidar ni abandonar el ámbito familiar La voz de las mujeres se ha escuchado más que nunca y hemos decidido sobre el futuro de nuestras vidas Es por ello que celebramos el acceso de las mujeres al empleo A día de hoy en España, más de 8 millones de mujeres están suscritas a la cotización y a la seguridad social Celebramos que hay más mujeres universitarias que hombres 6 de cada 10 graduados universitarios son mujeres Y además somos las mujeres con un 82% que acabamos los créditos en los cuales nos hemos matriculado 10 puntos más que los hombres Celebramos que cada vez hay más mujeres en instituciones públicas y en los consejos de administración de las empresas En el Congreso de los Diputados el porcentaje de mujeres elegidas es de un 34,4% Y por lo que se refiere al Senado al inicio de esta legislatura ha sido un porcentaje de 39,9% Celebramos que somos muchas las mujeres que nos hemos atrevido a crear nuestra propia empresa En el año 2018 el crecimiento de mujeres que se dieron de alta en la cuota de autónomos creció un 2,8% Mientras que el de los hombres solo fue de un 0,9% Reconocemos el hecho de que cada vez más mujeres se atreven a dar el paso a denunciar situaciones de desigualdad y de violencia de género Por estos motivos y por muchos más, el 8 de marzo es un día de celebración El 8 de marzo Mujeres sin Igualdad conmemora y rinde su cincel homenaje a las mujeres que nos abrieron las puertas A las que se atrevieron a dar el paso, a llamar a la puerta o cerrar otra Hoy honramos a las mujeres y a los hombres que han trabajado por conseguir no solo la igualdad real Sino una igualdad jurídica y plena Recordamos a las mujeres trabajadoras textiles del famoso 8 de marzo de 1857 Que reinventaron su salida en las calles de Nueva York para protestar por las miserias condiciones laborales que tenían Y como no recordar a Clara Campamor, porque gracias a ella las españolas tuvimos derecho a voto Conmemoramos a todas las mujeres y también todos los hombres que pudieron hacer que la Carta Magna de 1978 Fue la constitución de la concordia, de la libertad, pero también de la igualdad, porque eso nos lo garantiza Recordamos a las mujeres del ámbito de la cultura, de la sanidad, de la ingeniería, del arte, de la política, de la educación De los medios de comunicación, de la gastronomía, del deporte, de la agricultura, de la investigación o de la pesca Que dieron pasos imprescindibles para llegar donde estamos Hoy homenajeamos a nuestras madres, abuelas, mujeres valientes y decididas que apostaron por sus hijas Y se sacrificaron para que pudiéramos acceder a las oportunidades que ellas les negó la vida Y homenajeamos a todas las mujeres, reconocidas y desconocidas, pero que ninguna de ellas ha sido anónima A esta gran tarea de construir una sociedad más justa y una sociedad en igualdad Las mujeres y los hombres somos iguales, lo que pedimos es igualdad de oportunidades Esta frase es mía Y quiero cerrar con una cita de Mary Pruen en la cual dice No es fácil hacer encajar a las mujeres en una estructura que de entrada está codificada como masculina Lo que hay que hacer es cambiar la estructura Gracias A continuación voy a presentaros a Irene Álvarez Es nuestra presidenta de la Comisión de Violencia Es abogada, especialista en Derecho de Familia y en Violencia de Género Ella nos va a dar unas breves pinceladas porque no podemos dejar de pasar esta ocasión Sin que por lo menos nos hable con el trabajo que realiza Gracias Bon dia a tothom Bueno, malgrat que m'han donat molts pocs minuts per desenvolupar un tema que necessitaria tot aquest matí, potser la tarda, etc. No puc resistir, ateses les circumstàncies que estem vivint aquests dies a fer, arrencar uns segons per fer un reconeixement personal a una persona que, amb valors que jo considero molt feminins com és la valentia, la justícia i la responsabilitat, no està tan ben tractada en aquests dies que és el senyor Enric Millo de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género Lo digo porque me gusta hacer esta matización porque se intenta mezclar con otro tipo de normativa Esta ley no olvidemos que fue aprobada en las Cortes Generales por unanimidad de los parlamentarios Este consenso, que es muy importante, no tiene que ser un freno para que sigamos reclamando progresos para que sigamos reclamando mejoras en la defensa de los derechos que nos tienen que defender los poderes públicos en la violencia doméstica que se ejerce, no podemos negarlo, abrumadoramente sobre las mujeres Todos, obres y mujeres, tenemos que seguir exigiendo medidas cada vez más efectivas para la defensa de los derechos frente a lesiones de estos que se producen en unas circunstancias muy concretas en la intimidad del hogar o en el ámbito privado Por ese motivo tienen una especial dificultad en su defensa Ese consenso tampoco puede ser olvidado y no debe permitirnos caer en simplificaciones que a veces son interesadas y no podemos dejarnos llevar por argumentos que quieren convertir la anécdota en categoria Por ejemplo, no podemos permitir que se compare, que se hable de denuncia falsa como si fuera algo equiparable a la realidad que estamos viviendo El Consejo General del Poder Judiciar ha dado datos objetivos 0,78% de las denuncias son declaradas falsas por sentencia No quiere decir que no haya más, que no son declaradas por sentencia puede haberlo, y ya doy ese margen pero de ninguna manera pueden ser comparables, no ya con las denuncias sino con tantas personas que acuden en solicitud de justicia que son devueltas a su casa sin obtener esa protección por diversos motivos Uno de ellos, y no podemos negarlo, es que las agresiones a mujeres a personas en el ámbito doméstico se producen en la intimidad del hogar y eso hace que sea muy complicada su defensa pero esa falta de atención se escandaliza la gente por las denuncias falsas esa falta de atención que reciben algunas mujeres que van a denunciar en ocasiones se ha traducido en daños irreparables muchas veces hemos escuchado por la televisión como mujeres que habían ido a denunciar y no habían sido protegidas luego han sido asesinadas o sea que no permitamos que nos comparen situaciones que de ninguna manera son comparables tampoco tenemos que confundirnos dejarnos confundir a veces se habla de se intenta comparar la ley a la que he hecho referencia que tiene un apoyo que ha tenido un apoyo unánime en el Congreso de los Diputados y en el Senado con otras esa es la ley que modifica el Código Penal y que realmente ofrece una defensa jurídica judicial a las mujeres con otras leyes de ámbito autonómico de ámbito local normativa que tienen como objeto medidas de prevención de asistencia a las víctimas y que tienen los límites de sus competencias autonómicas es decir, si hay una comunidad que regula y que distribuye sus fondos de una manera más acertada o más equivocada eso no perjudica a la defensa que tienen que tener las personas víctimas en el Código Penal en la defensa de esas actitudes en la mayoría de los casos las entidades que se dedican a la protección de la mujer y a la prevención de la violencia lo hacen con total una labor encomiable y en algún caso lo que se viene a llamar los chiringuitos pues si no lo hacen tendrá que ser perseguida esa, digamos utilización irregular de los fondos pero de ninguna manera puede confundirse con el resto de las cuestiones que estamos hablando La ley permite la ley ha permitido que se defienda a las mujeres incluso a aquellas que no tienen fuerza para ser defendidas por ellas mismas la sociedad a través de la regulación que tenemos en España pionera ha permitido que aunque esas mujeres no tengan fuerza en ese momento para enfrentarse a su maltrato el fiscal, la sociedad el representante público las defenderá porque la sociedad no permite que en su seno convivan ese tipo de actitudes la violencia la violencia sobre las mujeres los niños y con especial incidencia porque así se recojo últimamente en las estadísticas porque se ha visto que ha habido una incidencia muy importante de las mujeres con discapacidad debe ser erradicada y solo se progresará en ese sentido si asumimos la desigualdad de base en la que se sitúa un porcentaje mayoritario de las mujeres cuya falta de independencia económica social incluso emocional la sitúa en una situación de desventaja frente a los hombres si algunas de nosotras o muchas de nosotras personalmente no nos sentimos identificadas con esa desigualdad no, eso no nos permite no sentirnos solidarias y no defender a todas aquellas otras mujeres que no tienen esa independencia y en principio como me han dicho que era breve pues me parece que he acabado con eso bueno y organizaremos otra otra jornada para hoy a Irene que tiene que estar con el tiempo a continuación tengo el gran placer y honor de presentarles a nuestra invitada Mirta Casanova es una mujer excepcional de una trayectoria vital y profesional increíble ella estudió en un colegio británico en Cuba se licenció en filología inglesa y francesa y abandonó Cuba donde no ha vuelto nunca más estuvo viviendo en Estados Unidos muchos años luego vino aquí a España se casó con un viudo se hizo cargo de los seis hijos que ya aportaba su marido y dos que tuvieron después uno ella uno de ellos con una discapacidad que tiene parálisis cerebral y pero bueno quiero deciros que ya me gustaría a mí en muchos aspectos tener una discapacidad como él porque pinta y ahora salen publicados unos libros que él hace de cuentos para niños para incluir el tema de la discapacidad acercarlo a los niños desde pequeños y ver que a veces no es un hándicap sino que al revés pues que ayuda en la vida diaria y ayuda a que puedan desarrollar muchas capacidades bueno lo que el currículum de Mirta es tan extenso he hecho un extracto y no os quiero mentir voy a intentar sintetizar las cosas más importantes es fundadora y presidenta del instituto europeo para la gestión de la divertida la federación de directivos y de recursos humanos en eeuu la nombró leyenda de la diversidad o sea que tenemos con nosotros una leyenda ella tiene ha estado más de 30 años de experiencia en esta materia es fundadora de la fundación para la diversidad esta fundación se dedica a fomentar políticas de igualdad de género antidiscriminatorias de gestión de la diversidad en españa ha sido miembro del comité europeo de la diversidad ha creado la plataforma artistas diversos para fomentar e impulsar la participación social y profesional de personas con discapacidad a través del arte cofundadora y directora general durante 15 años de la multinacional stand home ella consiguió implantarla en españa y en muchos países europeos y llegó a tener 10.500 mujeres a su cargo activas en la red de ventas ha implantado durante 10 años ha estado dentro del comité ejecutivo de la nasbis es que no veo ni torta porque me da la luz al revés a la nasbis group de españa empresa de perspectiva y de análisis de megatendencias que más a presidenta de la ewmd que es una organización europea de mujeres para el desarrollo ha sido también miembro europeo que hemos compartido en el lobby europeo de la mujer que más ha sido nombrada mujer de europa en el año 1996 nominada para mujer de españa en el 2018 ha sido dos veces nombrada entre las top mujeres más destacadas y más influyentes de españa durante dos años bueno no me extiendo más porque de verdad que no tendríamos y no acabaríamos os voy a dejar con ella y veréis que tiene una ponencia muy interesante está yo creo que a 15 o 20 años luz por delante de mí es pionera y como os he dicho de perspectiva de mercado y de adelantarse a los tiempos y la pobre bueno la pobre no pero le he dicho que reduzca porque es tan interesante pero digo bueno danos las pinceladas y organizaremos aunque ya hemos hecho con ella varias jornadas en la asociación bueno os dejo ahora con Mirta Casanova gracias 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 ¿me oís? sí le tengo muy poca voz y que además me la tengo que cuidar porque si empiezo por ser mejor son los si no me oís me hacéis así por favor yo le doy las gracias a Eva de haberme invitado porque estar con mujeres hoy es una es un honor sobre todo mujeres que tienen la visión de contribuir en los entornos actuales bueno Eva ha dicho todo eso sencillamente para probar que yes we can y este es el mensaje yes we can si podemos si yo he podido vosotros también Eva no ha dicho una cosa que a mí me honra muchísimo y es que la Generalitat me concedió la cruz de San Jordi por mi labor en función de la promoción de la inclusión de la diversidad y esto es una cosa que llevo llevo muy bien a veces lloro pero bueno no llevo muy bien hoy no lloro pero estoy en una buena compañía bien quería transmitiros varios mensajes lo más resumido posible y el primero es que la humanidad está formada por hombres y mujeres que la esencia de todo el entorno son estas personas es la persona la persona con sus diferencias los hombres y mujeres con sus diferentes edades diferentes razas diferentes etnias diferentes idiomas diferentes maneras de pensar diferentes entonces formas de montar estructuras etcétera o sea diversos esa diversidad nos hemos dado cuenta ahora siempre ha existido en los 10.000 millones de años de la humanidad siempre ha existido siempre ha vivido gente en todas partes de este planeta pero que nunca se habían puesto en contacto y por lo tanto nunca había interactuado y no había habido el progreso que hay desde que estas personas pueden interactuar conjuntamente la velocidad entonces de los de los cambios la tecnología de la información las amplias redes de comunicación han transformado al mundo en los últimos 200 años sobre todo en los últimos 50 y más todavía en los últimos 20 desde que Google nos permite entrar con un clic a poder hablar y poder conocer a la persona que está en el otro extremo del mundo y eso es eso va a progresar eso es irreversible o sea tenemos que amar esta transformación no temerle porque temerle es absurdo porque es lo que va a conformar y conforma la realidad de nuestros entornos por lo tanto por ejemplo no hay empresa que no tenga que tener una fuerza laboral diversa o sea que sus empleados tienen que ser diversos ¿por qué? pues porque sus clientes son de perfiles diversos y que a veces cambian más pues que sus eh 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 sus proveedores ya no son el vecino de al lado el que está cerca no, más bien el que está lejos y es mejor que esté lejos porque tiene una novedad en la en proporcionar nuevas eh materias en proporcionar nuevos estilos de cosas o sea mientras más lejos este los proveedores mayor y más amplia es la innovación que puede pintar la empresa por lo tanto la empresa da igual su tamaño eh tiene que tener una fuerza laboral o unos colaboradores con perfiles lo suficientemente diversos para poder conectar con la diversidad y con los perfiles crecientes eh de sus eh de sus de sus productos y de servicios por ejemplo los el fabricante de navegadores estos del coche cuando montaron su primer navegador y los mandaron los soltaron al mercado se creyeron que iban a tener un producto estrella para toda la vida porque era nuevo era una maravilla pero eso le duró no le duró ni un año porque ya los tenemos aquí hace muchos años de estos ellos o tuvieron que cambiar de negocio o tuvieron que adelantarse a los cambios y a las transformaciones para ser ellos los que lideraran las nuevas transformaciones de los navegadores sino evidentemente se tenían que quedar como se quedaron fuera de los mercados y eso le pasa a cualquier tipo de empresa entonces una una sugerencia muy importante es que no se puede mirar atrás para buscar estrategias que creemos que en algún momento han dado resultados lo que estamos viviendo hoy el entorno de crisis que tenemos en estos momentos que crisis porque no la sabemos gestionar es el resultado de las decisiones y estrategias que se han tomado en el pasado o sea si hay algo que no debemos hacer es mirar al pasado para buscar estrategias que aplicar hoy hay que generar nuevas estrategias pero no de acuerdo con lo que nosotros queremos sino de acuerdo con el entorno mundial internacional y global y diverso y cambiante que tenemos por delante por lo tanto tenemos que aprovechar este esta mundialización porque es totalmente irreversible lo que lo que lo que no lo que no variará eficientemente es que el 52% de la población es femenina en el mundo occidental el 80% de los productos bienes y servicios su compra lo decide la mujer o sea la mujer decide la economía de los países una empresa que no tenga mujeres en puestos de toma de decisión tiene un grave problema como lo tiene evidentemente hay más mujeres que hombres de 1995 universitarios en la unión europea son más eficientes en las finanzas como lo admiten los estudios hechos en los estados unidos y en la city del reino unido que cuando una mujer es chief executive officer es directora de una empresa corporativa que se cotiza en bolsa esas empresas tienen mejores resultados de beneficios que tiene capacidad para un pensamiento y un análisis contextual o sea la mujer su forma de pensar le permite de analizar le permite analizar el impacto que tiene una cosa o un evento en muchos terrenos diferentes o sea la mujer está acostumbrada a hacer muchas cosas a la vez ocuparse de muchos temas de manera simultánea cosa que el hombre es más genial en su análisis y hoy en este mundo diverso en este mundo tan cambiante esta es una ventaja innata que tiene la mujer como tiene la ventaja innata de que no tiene gran capacidad de riesgo por lo tanto el endeudamiento que hoy vivimos a nivel planetario de las empresas de las instituciones que viven por endeudamiento esto no la mujer no lo haría porque la mujer no sabe vivir con un endeudamiento así sino que trata siempre de si necesita dinero necesita finanzas pues no pasarse por encima de la capacidad de lo que puede devolver como decía Rafael Termes en sus clases magistrales de 10 la inteligencia artificial ya se ha apoderado del mundo ya no le demos vueltas al tema ya se ha apoderado del mundo los robots sustituyen a las personas en las líneas de montaje los drones introducen formas de de transportar objetos de transportar cosas de vigilancia de espionaje los robots están en todos sitios y eso pues cada vez tendrá muchísima más utilidad una de las competencias que hoy en día se busca más y se paga muchísimo es la de gestores de drones habéis oído hablar si hay una carrera de gestores de drones en alguna universidad el sistema universitario no prepara a las personas para la realidad del mundo que vivimos muchísimo menos para el que tenemos pero a 5 años vista no dentro de de que tenemos a 5 años vista la nanotecnología le cambia por ejemplo a los médicos hasta la forma de operar en fin que es una transformación que tenemos que avanzar y insisto que tenemos que amar esta transformación porque es parte de nuestra vida es lo que nos va y lo condenamos por lo tanto lo que hay es que usarla y formar parte de ella el cambio demográfico las tendencias nos dicen que en el 2040 el 50% de la población de la Unión Europea tendrá más de 50 años pero esto es no sé si de gravedad ojo de que es pero de nuevo es una transformación tremenda en ese momento España será el país más viejo del mundo o sea España que era el país con mayor natalidad del mundo en los años 70 en el 2040 será el país más viejo del mundo entonces habría que analizar qué no se ha hecho o qué se ha hecho durante estos años para llevarnos a este grado de situación y se estudia no para repetirlo sino más bien para resolverlo entonces hay que tomar conciencia de que las personas van a tener una vida mucho más larga pero con muchísimo más calidad por lo tanto el mercado digamos comprador de ese a partir de esa fecha pues serán las personas mayores de 50 años entonces cambia totalmente el perfil de tus clientes de tus proveedores ¿qué quieren estas personas? pues quieren la quieren utilizar o utilizar todo el tiempo que tienen libre pues porque los robots harán todo el trabajo de las empresas y los drones otra parte de la distribución en fin la tecnología se va a ocupar de todo el quehacer que ahora le llamamos empleos rutinarios entonces el sistema de pensiones evidentemente no soporta este cambio demográfico porque no entran suficientes personas para contribuir a la seguridad social para pagar unas pensiones de personas que se jubilan a los 67 años a los 66 o a los 65 me da igual pero que en ese año van a tener una expectativa de vida de casi 131 años ¿quién paga esto? el sistema no lo resiste por lo tanto hay que buscarle nuevas fuentes para financiar este sistema y yo sugiero siempre que una de las cosas urgentes que hay que hacer pero no en ese año sino desde ya es que las empresas paguen la cuota de seguridad social por los robots pero no por un robot sino por los empleados que sustituyen los robots si un robot sustituye 200 empleados tiene que pagar la seguridad social para que pueda las personas que se jubilan puedan tener una vida digna después hay que bajar los costes de los autónomos para bajar los costes de desempleo hay muchísima gente que no se hace autónoma porque el coste de ser autónomo es muy alto y eso si le bajas los costes de hacerse autónomo muchísimas de estas 3 millones de personas que se conoce o que se dice que están en el desempleo montarían sus propias actividades cosa que mejoraría enormemente la economía y su situación personal y laboral que tampoco es verdad que haya 3 millones de personas en el paro porque los datos macroeconómicos no lo dicen lo que dicen los datos macroeconómicos es que hay más turismo interior que hay más coches que se compran que hay más casas que se compran y cuando esto pasa no se puede no es no es derretivo decir que tenemos 3 millones de parados después lo que no se puede tener porque no es humanamente soportable es que haya un millón ochocientas mil personas con discapacidad en el paro porque están en el paro porque no quieren trabajar porque se les quita la pensión con lo fácil que es que hagan flexible la pensión dejan de recibir la pensión en el momento en que trabajan y la vuelven a recibir su pensión de discapacidad en el momento que cambian de trabajo o en el momento en que no tienen un ingreso laboral bueno pues parece que eso es difícil de organizar cuando hay cuatro millones y medio de personas con discapacidad en este país un millón ochocientas mil en el paro pudiendo trabajar teniendo capacidad para hacerlo cosa que mejoraría la economía y la estabilidad del país cuando se va a aprender que es mejor premiar que castigar y le toca si la mujer es decir el siglo XX fue el impulsor fue la tecnología el motor del desarrollo del siglo XXI sin duda será la mujer y no es por casualidad que la mujer se incorpora hace doscientos se ha empezado a incorporar hace doscientos años al mundo laboral y al mundo productivo la casualidad no existe es que tenía que pasar porque en este entorno hace falta las competencias y las cualidades de la mujer y entramos estamos entrando en la nueva revolución industrial que no será de producción porque luego se hacen cargo de eso sino será una economía de servicios una economía limpia que tratará evidentemente de cuidar a este planeta tan enfermo que tenemos y el llamamiento a las mujeres es que trabajen que abren empresas que abren empresas que quieran cuidar a estos grandes colectivos que cada vez tenemos más que cuiden el medio ambiente y que usen la tecnología para cuidar para limpiar el aire para limpiar los mares para limpiar el medio ambiente cuidar de las personas en su en su en su nueva fase de larga vida post laboral cuidando y dando servicios para para invertir el tiempo creando así unas nuevas industrias y evidentemente tratando de arreglar el medio ambiente para que este este esta tierra que tenemos nos dure un poquitito más no es de presentación que los estados unidos se gaste mil quinientos millones de dólares para explorar a ver si hay agua en el subsuelo de marte no es de retivo cuando en este planeta necesitamos esa inversión en tecnología para hacer para hacer más sana la vida en esta tierra y salvarla desde google desde que google desde que google nos abrió el camino de de tener información en la mano se han cambiado muchísimas industrias sobre todo la editorial que hoy quien compra una enciclopedia cuando lo tienes aquí las transformaciones son enormes y quizás las hemos ido asimilando sin entender su calado pero tenemos que entender su calado para dominarlo y que no nos domine a nosotros y yo tengo un sueño porque el quien tenía un sueño pero si si el King Martin Luther King tenía un sueño que se está más bien realizando ahora pero yo tengo uno muy sencillo y es que hombres y mujeres junten sus capacidades que son diversas para desarrollar una mejor calidad de vida y un entorno más sostenible que mantenga el planeta y la vida de la humanidad en los próximos milenios muchísimas gracias gracias ahora en este momento no quiero dejar de saludar y voy a invitar a que Irene y Mirta bajen aquí abajo y voy a invitar a la persona que nos va a clausurar este acto y un invitado que también tenemos aquí de lujo mientras hacemos este cambio aprovecho para saludar y podéis subir y nos hemos movido bueno aprovecho para saludar ha sido muy de pasada innumerables amigos conocidos que nos han acompañado durante muchísimas veces a nuestras jornadas veo entre nosotras diputadas Alicia Sánchez Camacho Concejalas bueno veo a Gloria Martí Miriam Ángeles Esteller por allí estaba viendo en la lejanía Javier Mulleras Alberto Fernández que bueno yo le llamo casi que el corre caminos incansable recorre Barcelona yo creo que es la persona que más sabe conoce ya trabajado por y para Barcelona y bueno también desde aquí nos gustaría hacer un reconocimiento porque muchas veces nos ha apoyado en muchas de nuestras políticas y ahora a continuación ya voy a pasar a bueno un invitado de lujo que tenemos que ha estado aquí escuchándonos que ha visto todo lo que hemos propuesto todas las políticas ha visto los pensamientos de las mujeres a través de muchísimos años desde el siglo pasado hasta ahora y voy a pasar a invitarle a que como alcaldable y bueno yo le voy a hacer primero voy a leer su currículo y luego voy a hacer una preguntita pues tenemos aquí a Josep Bou Vila que es candidato a la alcaldía de Barcelona por el Partido Popular y en este acto como hemos dicho nos ha estado escuchando escuchando y ha estado viendo todas nuestras propuestas nació en Vic, está casado y tiene tres hijos alternó sus estudios con trabajos en el negocio familiar una panadería situada en el Verdun años después fundó una empresa de panadería Jaime Bou S.A. y actualmente cuenta con 12 tiendas que son unos obradores enteros es administrador de Bahía Frauna Sociedad que es promotora de viviendas en Barcelona ha sido uno de los creadores e impulsores de empresarios de Cataluña que ha pilotado y lo preside desde el 2015 creo que ahora para presentarse alcaldable ha tenido que pasar también el bastón de presidencia y convirtió esta entidad en el principal foco de resistencia al separatismo en el mundo económico siendo valiente, dando la cara y defendiendo lo que muchos catalanes también pensamos y de los cuales estábamos excluidos parece que no teníamos nada que decir que no éramos catalanes una de las grandes aficiones que tiene Josep es el alpinismo por eso está escalando yo creo que dentro de poco será alcalde porque va a escalar a la alcaldía una de sus grandes aficiones también son los animales es un enamorado de ellos y tiene varios perros y varios animales y es apasionado sobre todo por la historia y sobre todo estudia la historia de Cataluña con lo cual, bueno, muchos de los equívocos que últimamente se han dicho, se han vertido, nos han querido vender pues quizá con él no va a ocurrir esto que conoce la historia de Cataluña porque la ha estudiado yo ahora ya os dejo con él y bueno, lo único voy a preguntarle que ya que ha estado escuchándonos que dentro de sus políticas y de sus propuestas como alcalde pues que se acuerde de todo lo que estamos aquí presentando y si quiere o nos quiere proponer alguna de sus políticas que va a implementar cuando sea alcalde muchas gracias Josep por acompañarnos hoy aquí si te parece lo dejaré para el final haré un comparativo de lo que ocurre con las empresas municipales y con la mía creo que es muy interesante y quedaré contestado Presidenta, Eva, muchísimas gracias David Sánchez, muchísimas gracias Dolores Montserrat, muchísimas gracias y a la alcaldesa del hospitalet Susana Esplugas, que está por aquí Sonia, 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 estás por ahí Bueno, la segunda ciudad más importante de Cataluña que no es Baladí Bien La incorporación de la mujer al mundo del trabajo me refiero al empleo como trabajo no al trabajo doméstico no al trabajo doméstico de un gran valor creanme ustedes y seguramente no lo suficientemente valorado será de manera importante en la década de los 40 del siglo pasado y sobre todo en la España nuestra el gran avance desde 1977 que teníamos 3.900.000 mujeres trabajando a 1999 6.500.000 mujeres trabajando ese gran avance porque fue un gran avance y justo que la mujer pretendiera algo que lo está consiguiendo día a día y de qué manera esa incorporación de la mujer al mundo del trabajo viene a producir un cambio sustancial casi una catarsis en la sociedad de usos y de costumbres en la familia en el consumo que como empresario lo sé en los horarios comerciales todo ha cambiado con esa incorporación de la mujer y en la vida pública la vida pública en la judicatura en la judicatura bravamente la mujer está alcanzando bien lugares de momento no ha llegado al CERI al Consejo General del Poder Judicial pero llegará porque de primera instrucción hay muchísimas más juezas que jueces la política bueno estoy rodeado de mujeres aquí soy el único hombre y que me toca hablar me tengo que aplicar creenme que esto para mí no es nada fácil porque soy empresario y en fin pero voy a vincular y seré muy breve lo que yo quiero decir al mundo de la empresa y a la mujer en el mundo de la empresa en las fuerzas armadas tenemos ya una general de brigada del ejército de tierra pero más a más las mujeres entraron en las fuerzas armadas cuando yo estuve no no pudo ser pero después fueron incorporándose pero a zonas de administración zonas de plan a mayor y servicios de subayodantía que va ahora hay oficiales tenientes y capitanes en la legión que son mujeres hay jefas comandantes que también y en la brigada paracaidista o sea en las unidades especiales hay mujeres y en orden de combate que dice que la mujer está alcanzando todo lo que pretende en la policía nacional en la guardia civil por lo tanto creo que hoy es un día importante para celebrar todo lo que se ha hecho y lo que queda por hacer por parte de las mujeres para mejorar nuestra sociedad y en la empresa y ahí voy que eso es lo mío y en la empresa como empresario creo profundamente créanme señoras y señores no es para quedar bien aquí pero creo profundamente y después lo demostraré con datos creo que hay que trabajar decididamente por la igualdad plena la igualdad plena entre hombres y mujeres en igualdad de oportunidades y en salarios tenemos convenios colectivos yo he luchado todo lo que he podido en ello convenios colectivos para que se puedan equiparar equipararse realmente el hombre y la mujer y sobre todo en puestos directivos he trabajado muchísimo en este aspecto para que los salarios fueran lo más aproximados realmente en estos momentos hay convenios colectivos que ya no hablan de un hombre o una mujer hablan de puestos de trabajo vendedor vendedora cobra lo mismo ayudante ayudante oficial y oficial no por oficial pero se refiere también evidentemente para no caer en en temas en cuestiones gramaticales pero yo les aseguro que hay convenios que el puesto lo ocupa una persona competente y después se pregunta si es hombre pues mujer eso es un gran paso y eso hay que decirlo tal cual porque ahí hay gente y personas que se llaman al engaño no es así los convenios están bastante adecentados en estos momentos todo ello y todo ello tiene que ser y seguir siendo alejado de cualquier planteamiento ideológico alguien esta vez a que lo ha dicho creo que lo ha dicho y lo ha hecho muy bien la ideología aquí no funciona aquí no puede funcionar hay que defender a la persona el ser humano si es competente alcanza lugares de competencia si no lo es pues no alcanza y todo el mundo puede ganarse de la vida y ser feliz pero hay que luchar y yo no voy a hablar ni de hombres ni de mujeres porque después cuando termine que seré breve les explicaré mi empresa cómo funciona y cómo está distribuido el esfuerzo entre hombres y mujeres la creación de empleo y para mí esto es muy importante nos demuestra nos demuestra que la principal herramienta para combatir la desigualdad entre hombre y mujer es eso que las empresas puedan nacer crecer ampliarse y contratar eso es muy importante y que se pueda contratar mujeres como no pero que se pueda contratar porque se contrata se contrata a día de hoy que tengo bastantes colegas y después de que los tenía no se busca no se busca créanme si es hombre o mujer no se busca eso y que busca eso no es un empresario es algo es un raravis se busca la competencia bueno si creamos puestos de trabajo si somos capaces de hacerlo vamos a contratar mujeres pero además digo que cuando gobernó el Partido Popular y ustedes lo saben la gran mayoría pero aquí lo tengo que recordar es cuando se creó la mayor cantidad de empleos para las mujeres cuando gobernó el Partido Popular y a viceversa cuando fueron destruidos porque tienen ustedes que saber y como empresario yo sí que lo sé que en dos ocasiones el Partido Socialista ha abandonado el gobierno de España digo abandonado porque no ha terminado ninguna de las legislaturas una por un atentado dramático y la otra porque se ha pactado con todos los enemigos de España pero cuando de alguna manera se ha tenido que abandonar el gobierno han dejado a las mujeres en el paro y los hombres también pero las mujeres por tanto eso yo creo que es muy importante decirlo y que se sepa aquí y como he dicho que voy a ser breve seré breve voy a entrar en una comparativa muy rápida pero muy interesante empezaré con una frase y la voy a leer literal el pasado mes de noviembre se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento la necesidad de que las empresas contratadas por el consistorio cumpliesen una serie de reglas de paridad eso está muy bien pero lo que demuestra que Ada Colau no lo cumple y voy con los datos cargos directivos mujeres el 32% una empresa que lo que reconozco muy bien que es la mía el 100% el 100% directora general directora administrativa el 100% bueno había nombres pero es que cuando contratamos a estas mujeres que las contratamos de vendedora demostraron que valían y han alcanzado el CERIT y no se les pregunto nunca si esos nombres son mujeres si no siquiera un poder bien empleados de mi empresa la que quiero de verdad que es donde tengo más empleados que tengo 70 empleados 70 tengo de las cuales 58 son mujeres el 80% y 12 son hombres el 20% esto es así esto es así créanme porque se lo han ganado porque la mujer tiene cosas que no superan los hombres quizás los hombres también las mujeres en otros aspectos tiene cosas y el saber el tratar el vender en fin bueno que ustedes son más más simpáticas que los hombres todos somos un poco más serios y esto es muy bonito y que nadie se me lo tome a mal pero yo creo que ustedes son la alegría y venden más que nosotros por tanto han ocupado esos puestos nuestras encargadas todas son mujeres no han encargado hombres no hay ninguno por tanto yo creo que esto es muy significativo es cierto que todos los contratos todos absolutamente todos son indefinidos nosotros nunca jamás contratamos a nadie a tiempo temporal o contratos a meses nosotros creemos profundamente hacia el hombre y hacia la mujer que cuando contratas a alguien indefinido lo estás fidelizando le estás diciendo si vas bien te vas a jubilar y en nuestra casa se jubilan tenemos el 20% de esas mujeres que tienen más de 55 años tenemos tres que tienen 62 años y van de maravilla porque tienen experiencia y siguen sonriendo porque están contentas de trabajar en una empresa en una empresa que no es justamente la empresa o las empresas municipales que la señora de Alcolau hace gala y puede hacer mucha gala pero solamente tiene el 31% de directivos por lo tanto contestando a esa pregunta yo lo que haría en el ayuntamiento es arrancar ese populismo que no interesa absolutamente a nadie hombre, habrá gente agradecida en fin pero no interesa en general el populismo porque el populismo es una forma muy guilladina de engañar de prometer y te duelen las muelas no te preocupes yo lo voy a solucionar no te darán las muelas es que estoy calo te crecerá el pelo o sea se promete todo y la gente que bueno que no es como esta señora ilustrada que nos ha hablado aquí que no la puede engañar nadie pero hay gente buena gente que se deja engañar por el populismo pues vamos a arrancar el populismo del ayuntamiento presidenta vamos a hacer aquello que se van a hacer los empresarios que es ser pragmáticos pisar de pies en el suelo aunque como usted dice bien nos administramos peor que las mujeres y estoy totalmente de acuerdo es verdad que creo que tenemos algo más quizás de ingenio y de bravura pero nos administramos peor esto no tengo ninguna duda hay amas de casa que se administra mejor que los empresarios en eso estoy de acuerdo con usted porque en fin algunos años he vivido y me he rodeado y tengo una esposa muy bien y termino yo creo profundamente que hemos de buscar siempre el crecimiento económico que nos da el bienestar social y el empleo eso es básico queremos una Barcelona estupenda limpia iluminada segura queremos todo eso claro que lo queremos pero pero si no entra ningún sueldo en casa ¿para qué? o sea es importantísimo el empleo y es de las cosas que me pondré en firme y serio y buscaremos siempre la excelencia en los seres humanos sin preguntar nunca ni que piensas ni que sientes ni que ideas tienes si eres de aquí o eres de allá vamos sencillamente vamos a buscar la excelencia en los seres humanos y daremos trabajo y después termino señores y señores después preguntaremos si es hombre o mujer muchas gracias gracias bueno ahora a continuación vamos a proceder a la clausura de este acto y no quiero dejar de recordar a otra mujer pionera que está entre nosotros Dolores Muncherrat pionera como mujer en la política y que ha batallado y de la que bueno yo creo que ha recogido fantásticamente bien su bastión Dolores Muncherrat y Muncherrat que está con nosotros os presento a una mujer con una gran energía una mujer valiente una mujer que es apasionada con todo lo que hace es un terremoto y desempeña su trabajo con una dedicación sin descanso esté donde estés es una catalana del Penedés es mediterránea enamorada de Barcelona preparada para el mundo globalizado que nos ha explicado antes Mirta Casanovas ya que ella pues ha estado estudiando el COU en Estados Unidos es una europea convencida ha desarrollado también ha estado estudiando en Leasmus en Italia es jurista de formación licenciada en el Abadoliva en la Universidad del Abadoliva ha ejercido la abogacía con un despacho propio que montó con una socia ha sido ministra de Sanidad y Servicios Sociales de Desigualdad de Género durante su mandato ella dice que una de sus mayores satisfacciones fue lograr el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y una de sus grandes decepciones fue no conseguir que Barcelona se convirtiera y fuera la sede de la Agencia del Mediterráneo del medicamento perdón yo con el Mediterráneo el medicamento pero bueno del medicamento en el Mediterráneo vale actualmente es la portavoz era porque ahora como se han disuelto las cortes ahí estamos la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados yo ahora ya os dejo con ella y procederá a la clasura de este acto que la verdad es que me ha gustado mucho estar acompañada de todos ustedes gracias muchísimas gracias Eva, María por esta invitación en un acto en un día importante como es el 8 de mayo para nosotras del Partido Popular es importante 8 de marzo es importante el 8 de marzo pero lo es cada día porque cada día luchamos por la igualdad y por la libertad de todas y cada una de las mujeres y hombres de este gran país y os quiero agradecer el gran trabajo como has dicho pionero mujeres en igualdad en España una asociación pionera trabajadora vehemente perseverante que siempre habéis estado al lado de las mujeres no las habéis abandonado y siempre habéis trabajado en pro de la igualdad yo me siento orgullosa porque hoy misma miraba vuestros propios dípticos en los cuales estáis propagando el buen hacer ante la violencia de género la campaña contra la violencia era justamente financiada con los fondos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales y Igualdad justamente cuando era ministra por tanto se ve el tejido social tan potente que té Catalunya que té Barcelona que té Espanya que siempre de los diputados que se ve que soy valente que la media maternidad que la media maternidad que se ve que se ve que se ve que se ve orgullosa que se ve la que se ve la que se ve las que se ve en casa y nuestros padres, nuestros abuelos trabajaban. Luego fuimos avanzando a una sociedad de roles duplicados, donde nuestras madres continuaban trabajando en casa, pero salieron y se incorporaron en el mundo laboral. Pero es que el Partido Popular lo que defendemos es la sociedad de roles compartidos, de la corresponsabilidad, donde cada uno de nosotros podamos ejercer en libertad nuestro proyecto de vida, trabajar, romper todos los techos, pero también conciliar, y que no solo tengamos que conciliar las mujeres, que también puedan conciliar los hombres. Este es el Partido Popular, donde hemos tenido claro que siempre hemos defendido la igualdad, desde la igualdad de oportunidades, y la mejor oportunidad es el empleo. Donde el Partido Popular hemos defendido esta sociedad de roles compartidos, donde la mejor política es la conciliación, y donde la mejor manera de defender las mujeres la igualdad y la libertad es erradicando cualquier tipo de violencia. Cualquier tipo de violencia. También, por supuesto, la de género. Y por tanto, por ello, estamos hartas y no aceptamos lecciones de la izquierda. De esa izquierda que nos quieren etiquetar con mujeres buenas o malas, o mujeres más feministas o menos feministas, por ir o no ir a una manifestación. Por no pensar como ellas, nos etiquetan de que ya no somos mujeres o hombres que defendemos la igualdad y la libertad. Si el feminismo de la izquierda es excluir a las que no piensan como ellas, que no cuenten con nosotros. Y hoy lo hemos visto en este mismo acto, donde otras mujeres nos han escracheado en contra de nuestra libertad. Nosotros jamás lo haríamos, porque la igualdad no es una lucha entre sexos, entre hombres y mujeres. No es una lucha entre mujeres y mujeres. No es una lucha entre ideologías. No es una lucha para instrumentalizar a la mujer, sino que se eleva a la ideología. La lucha a favor de la igualdad es para que todos tengamos oportunidades, para que todos podamos conciliar y para que todos vivamos en libertad y en seguridad en nuestro país. Pero tampoco no aceptamos lecciones y estamos hartas del comunismo. De ese comunismo que ve oscuro y negro España, que siempre habla mal de España. Cuando España es uno de los 10 mejores países del mundo con el mejor bienestar para las mujeres. También para los hombres, pero para las mujeres. Donde España es el segundo país del mundo en mejor esperanza de vida. Para los hombres, pero también para las mujeres. Donde España es el segundo país del mundo que más turistas recibimos. Y no es por casualidad. Porque esto lo hemos construido juntos. Por tanto, no aceptamos que el comunismo pinte a España como machista. Porque España no es machista. Tenemos que combatir el machismo, pero España no es machista. España es una gran democracia moderna avanzada europea que trabaja en libertad y en igualdad. Y que no nos den lecciones estas comunistas cuando no están al lado de tantas venezolanas que hoy están sufriendo. Y que el Partido Popular está al lado de todas las mujeres, de todo el mundo. A vos, de la igualdad y la libertad. Por vosotras, todas venezolanas. Como tan solo no aceptamos y estamos hartas de ese independentismo que está acosando, acosando, insultando, linchando a una mujer por el solo hecho de ejercer su función pública, que es ser secretaria judicial de un juzgado. La están linchando a Monterranse del Toro. Con exercer su trabajo, su función pública. Y no he oído ninguna mujer que se llama feminista, de izquierdas, condenando el linchamiento que le hacen a Monterran del Toro. Nosotras siempre estaremos al lado de cualquier ataque a cualquier mujer y a cualquier hombre. Porque nosotros creemos de verdad en la libertad. Como tampoco que no nos den lecciones las alcaldesas del cambio. Y va a partir Josep. No aceptamos lecciones de las alcaldesas del cambio. Estas alcaldesas que desprotegen a tantas mujeres. A tantas mujeres autónomas. Que cada día se levantan a las 6 de la madrugada para levantar la persiana de sus tiendas a la Rambla, a Corsava o Punta Barcelona. Mientras están permitiendo el Top Manta. Mientras están permitiendo el Top Manta. Están poniendo en desigualdad y desprotegiendo a tantas mujeres valientes. Que invierten y que son emprendedoras en Barcelona y en Cataluña. Con sus negocios. Creando empleo. Como tampoco no vamos a aceptar lecciones de estas alcaldesas del cambio. Cuando permiten la ocupación ilegal. Echando a mujeres que tienen pisos que es su ahorro. Y que lo mejor solo tienen una pensión mínima y que su ahorro es el alquiler de un piso. Y que le entra un ocupa y que no dicen nada y que lo permiten. Nosotros jamás abandonamos a ninguna mujer. Ni a ningún hombre. Porque nosotros de verdad creemos en la igualdad y en la libertad. Mientras unas escrachean en contra de aquellas que pensamos diferente. Pero que nosotros sí las respetamos. Mientras otras nos consideran que no somos feministas o que no somos mujeres que trabajamos en igualdad por no pensar como ellas o por no ir a una manifestación. Como estas mujeres que se ponen delante de la pancarta. Mucha boquilla. Pero muy pocos hechos. Estamos nosotros. El Partido Popular. Con hechos. Nosotros hacemos. Por esto me siento orgullosa de ser del Partido Popular. Porque es el Partido de las Mujeres. Porque es el partido. Nosotros somos verdaderamente el Partido de las Mujeres. Y lo tenemos que decir bien claro y bien alto y con orgullo. Nosotros somos el partido más votado por mujeres. Nosotros somos el partido que más mujeres confían en nosotras. Y ¿sabéis por qué? Porque primero que todo hemos sido referentes. Como partido hemos sido el primer partido referente en que nuestras mujeres rompieran el techo de cristal. Por ello el Partido Popular. Tenemos mujeres que cuando no habían cuotas ya eran presidentas del Congreso y del Senado. Las primeras mujeres de presidentas del Congreso y del Senado del Partido Popular. Luisa Fernanda Rudi. Esperanza Aguirre. La segunda presidenta del Congreso de la Historia en 40 años. Otra vez mujer del Partido Popular, Ana Pastor. Pero es que la primera vicepresidenta y comisaria española en la Comisión Europea. Otra mujer, una gran mujer, Loyola de Palacio. La primera ministra de España, de UCD, pero que luego se incorporó alianza popular y al Partido Popular, Soledad de Cerril. Las primeras presidentas autonómicas elegidas por sus comunidades autónomas fueron mujeres del Partido Popular. Y las primeras grandes alcaldesas de grandes municipios o pequeños municipios fueron del Partido Popular. Porque nosotros, como partido, hemos creído siempre en todo el talento, el masculino y el femenino. Defendemos las mujeres sin jamás atacar a los hombres. Y por tanto, de nada sirve. Ese lenguaje que ellos dicen inclusivo, miembras, miembras, portavoces, portavozas. Y eso importa. Yo no soy una portavoza. Esto está clarísimo. Y por tanto, de nada sirve. Miembros, miembras, portavoces, portavozas. Si cuando gobiernan las izquierdas, quitan a las mujeres la libertad que proporciona el empleo, que nos mandan a casa. Nos mandan a casa. Y no podemos ejercer en libertad nuestra igualdad de oportunidades. El empleo es la mejor herramienta para que las mujeres puedan hacer su proyecto de vida y elegir en libertad una herramienta que arrebata siempre la izquierda a las mujeres cada vez que gobiernan. Enviándolos al paro. Y lo hemos visto otra vez en solo ocho meses de políticas no económicas del Partido Socialista, de políticas no a favor de la igualdad, donde las primeras perjudicadas en el desempleo de enero y febrero, las mujeres y los jóvenes. Pero es que nosotros no solo creemos en el empleo como una de las grandes herramientas, sino que nosotros hemos sido capaces de reducir la brecha salarial. Aún nos queda mucho tiempo por recorrer, por supuesto. No nos conformamos con lo que hemos hecho. Queremos continuar avanzando junto a los hombres y desde el Partido Popular para mejorar las brechas. Pero sobre todo nosotros hemos conseguido reducir la brecha salarial y sobre todo la brecha de las pensiones. Nuestras madres y nuestras abuelas fueron las que hicieron más esfuerzo, donde cuando vivíamos en una sociedad de roles divididos y de roles duplicados, nuestras madres dejaron de cotizar para cuidar de sus padres, de sus hijos. Y por ello hemos sido el Partido Popular que cuando se jubilan ya hay medio millón de mujeres españolas que cobran, que tienen un complemento de pensión de un 5, de un 10, un 15%. Y vamos a ir más allá. Vamos a poner un 2% más de complemento de la pensión a las mujeres que se jubilen, que tengan un hijo. Pero es que hemos sido nosotras, también el Partido Popular, que lo que queremos es que no haya ningún sesgo, que cuando tú entres en un puesto de trabajo la maternidad no te penalice, que no te pregunten si tienes hijos o hijas. Porque es verdad que a los hombres no les preguntan y a las mujeres, pues en algunos sitios te lo preguntan. Pero hagamos un currículum anónimo, que no se vea quiénes somos y somos hombres y mujeres que edad tenemos. Porque el currículum anónimo no sólo mejora y beneficia, que elimina el sesgo, no sólo que la mujer se incorpora en el mundo laboral en edad de maternidad, sino que a lo mejor un hombre que tiene 55 años y que a lo mejor ya no lo valora porque tiene 55 años, lo valoren. Porque al final lo que se tiene que valorar, como decía Josep, es el talento. Pero es que nosotros también hemos procurado la conciliación, la corresponsabilidad. Que cada uno, si un hombre quiere coger el permiso de paternidad, que nadie le llame nenaza, que nadie le estigmatice y le llame nenaza, que lo pueda hacer. Eso es ejercer en libertad su proyecto de vida. Como que cuando una mujer, cuando vuelve a la maternidad, que no le penalice y que pueda romper todos los techos de cristal y el de cemento. Y por ello nosotros fuimos los que duplicamos el permiso de paternidad. Fuimos nosotros que pusimos que el permiso de lactancia no sólo fuera para mujeres, sino también para hombres. Fuimos nosotros que pusimos el teletrabajo para que hombres y mujeres pudieran trabajar desde sus casas. Y esto sabéis todos los que estáis aquí, que es una realidad de que tenemos muchísimos amigos y conocidos que trabajan a través del teletrabajo. Pero es que nosotros fuimos los que tuvimos claro que el permiso de reducción de trabajo para cuidar de tus hijos no sólo fuera para mujeres, sino también para hombres. Y lo hemos ampliado de 8 años de los hijos a 12 años de los hijos. Pero también nosotros hemos sido aquellos que hemos ayudado a los autónomos. Que cuando una mujer vuelva de la maternidad autónoma, pague una tarifa plana durante un año de 50 euros. Y para que un autónomo pueda cuidar de sus padres o de sus hijos, durante un año no tenga que bajar la cotización a la seguridad social. Por tanto, que nadie nos dé lecciones de igualdad. Que nadie nos dé lecciones de crear oportunidades para todos los españoles, como en el empleo. Que nadie nos dé lecciones de trabajar a favor de la corresponsabilidad que Eva Navarrete lo decía muy bien, y de la conciliación. Y termino con la seguridad. Nosotros, el Partido Popular, lo puedo decir bien alto y bien claro, el Partido Popular siempre hemos sido el gran partido que defendemos la seguridad. La seguridad de nuestras vidas, la seguridad en nuestras calles, la seguridad de nuestras ciudades y de nuestro país. Porque no hay libertad sin seguridad. Y hemos sido nosotros, el Partido Popular, que hemos liderado el Pacto de Estado en la lucha contra la violencia ajedera. Hemos sido nosotros que hemos conseguido un gran acuerdo. Que todas las fuerzas políticas se unieran a este gran Pacto de Estado. Que todas las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las asociaciones. ¿Y por qué lo conseguimos? Primero, porque somos un partido que no somos partidistas en la igualdad, que no somos sectarios, que no ideologizamos, sino que estamos por encima. Que teníamos muy claro, que teníamos que proteger a todas las víctimas, a todos sus hijos en España. Y lo hemos conseguido. Pero voy a ir más allá. Diana Kerr, Marta del Castillo, Mariluz, Sandra Palos. Para que nunca más ninguna mujer, ninguna niña en nuestro país tenga que sufrir lo que sufrieron. Estos cuatro héroes. Y todas sus familias y toda la sociedad. Por ello, el único partido que defiende, que lo puso en el Código Penal, la prisión permanente irrevisable. Esto sí que es proteger a las mujeres. No cabe demagogia. El 80% de la sociedad, voten o no voten al Partido Popular, están a favor de la prisión permanente irrevisable. Todos los partidos han estado en contra y han intentado derogarlo. Y voy a decir más. Ciudadanos, que se llena la boca del pacto de Estado contra la violencia de género y de la prisión permanente irrevisable. En el pacto con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, acordaron Partido Socialista y Ciudadanos derogar la prisión permanente irrevisable. Y en el año 2015 y 2016, el Partido de Ciudadanos llevaba en su programa electoral y en su ideario, que no creía en la lucha contra la violencia de género. Esta es la realidad. Y luego vemos nuevos partidos, como manipulan datos, que no son rigor... No, que no tratan con rigor los datos, para quizás ser alarmistas. Y nosotros, frente a esto, siempre hemos puesto soluciones. Nosotros, frente a cualquier discriminación, cualquier barrera, cualquier barrera hacia una oportunidad o cualquier inseguridad hacia las mujeres, nosotros hemos puesto soluciones. Nosotros somos, por ello, el Partido de la Igualdad en mayúsculas, el Partido de las Mujeres en mayúsculas y el Partido de la Libertad. No aceptamos lecciones de nadie. Mientras otros de boquilla hablan de igualdad, tenemos que sufrir a un gobierno donde tienen sentada a una ministra que no ha dimitido y que es la ministra en 40 años más homófoba y más machista que jamás nadie de nosotros haya conocido. Por tanto, lecciones de Pedro Sánchez, del socialismo, ninguno. Lecciones del comunismo, como hemos visto, desprotegiendo a las mujeres venezolanas, ninguna. Lecciones del independentismo, que dejan, que ataquen y violenten a una mujer y no la protejan, ninguna. Lecciones de los nuevos partidos, ninguno. Cuando ellos no estaban, nosotros ya estábamos al lado de las mujeres, de la igualdad y de la libertad. No dejemos que nadie más, jamás, secuestre el 8 de marzo. El 8 de marzo es de todos, de todas y sobre todo del Partido Popular. Muchas gracias. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. No te detengas, hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.